Una noche muy especial para nosotros, con la presencia de profesoras que han llegado de Santa Fe después de tanto baño a vernos. Quiero destacar dos cosas de esta reunión. En primer lugar, agradecer a la escuela que nos invita. Una escuela que les puedo asegurar, y me viene al recuerdo donde estábamos, humildemente apretados. Allá en calle Perón, nos trae al recuerdo que nos han forjado y de qué manera. Donde se nos enseñó a valorar el amor al estudio, que en el caso nuestro, lo vimos después, en la resultante de muchos de nuestros grupos que han sido excelentes profesionales o que se han desempeñado muy bien en su vida, de adultos. También sigo participando a veces de los actos de la escuela. Me gusta venir a ver el musical que se hace todos los años. Y me parece muy valorable la cantidad de matrículas que tienen, la cantidad de jóvenes que hay. Y que espero y seguro que estoy que lo siguen preparando tan bien como lo prepararon nosotros. En segundo lugar, quiero valorar la amistad. El amor que se conoce en la escuela es el que perdure para toda la vida. Y bueno, acá está el ejemplo. Hoy, de los 17 que terminamos, hay 4 que ya no están con nosotros, 3 que por razones diferentes era imposible que vengan. Pero el resto, los que podían están todos acá. Eso demuestra la solidaridad y cómo se aprendimos a convivir en nosotros en base a la amistad y en base a conocernos muy profundamente en el estudio y en el rato. Gracias de nuevo por habernos convocado y disfrutemos todos esta noche de la vida.